¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y en el capítulo anterior nos metieron los bichos estos que parecen hormigas gigantes que lanzan veneno por la boca, nos dieron una paliza, nos mataron y vamos a ir ahora hacia el castillo, que es de allí, bueno, lo que parece un castillo de allí que hay enemigos bastante facilones, ¿vale? y después, después de eso, vamos a hacer la misión esta, ¿vale? a Esme vamos a darle un poquito de tiempo, como aquí pone, dale algo de tiempo a Esme cuando Esme se tranquilice después de la muerte de Tara, ¿vale? que tiene que pasar su luto, pues ya nos llamará e iremos a reventarle el lomo a palazos a la vieja del visillo, ¿vale? a la del manto blanco esta, como se sabe y la llamada de la casa es que podemos transformarnos en hombres lobos, ¿vale? y lo tenemos todo, todo, todo desbloqueado del hombre lobo o sea, que en cuanto nos transformemos en hombres lobos vamos a pegar unas hostias como panes como panes labriegos, ¿vale? así que vamos a ir pero voy a coger, vale, ahí, la masa ahí al lado vamos a ir hacia el castillito este que es este de aquí, ¿vale? aquí hay enemigos que ya los matamos en el vídeo anterior pero allí más adelante nos mataron a nosotros, ¿vale? ahí está, me han detectado lo tomas son tres la voy a tomar la voy a tomar le quita mucha vida, ¿eh? la mierda esta este bastón viene muy bien flecha, vale, la recogemos a tomar por culo me están disparando de ahí arriba, ¿eh? tranquilízate, anda mamón algo, toma pilla hijoputa ¿cómo me puede cómo me puede estar disparando si el muro le llega por aquí de la cabeza? ¿cómo me está viendo? vale, te vas a cagar ahora te vas a cagar porque voy a subir a por ti te vas a cagar porque voy a subir a por ti y voy a reventar ojete mira, mira, mira venga, hombre como sabía que estaba ahí, hombre venga, venga, venga toma vamos, toma pilla asqueroso el cerdo, tío pero es que ni me vamos, es que ni me veía es que ni me veía más poción esta daga la cogí en el vídeo anterior pero esta vez no la voy a coger porque tengo ya mucho tengo ya mucho peso ¿vale? ganzúa vamos a tomarnos porque yo creo que que lo cogí, ¿no? la garra de hielo la había cogido, ¿no? garra de hielo, sí la garra de hielo es para aumentar un puntito el carry ¿vale? el peso que puedo llevar como máximo ahora sería de 3.94 ¿ves? 3.94 pues bien nuestra misión de hoy encontrar la receta de la sangre de lobo mira, mira, mira ya se me ha marcado ya se me ha marcado allí lo voy de arriba, ¿no? a ver está muy lejos hostia, está aquí al lado está aquí al lado qué suerte me lo voy a guardar ahora bien, chicos ya coño, me ha aparecido algo veo ya alucinaciones dentro de poco ya podremos transformarnos en hombres lobo vamos a ir por aquí como una cabra montesa si puedo no joder va a subir por aquí ¡ay! ¡no puedo subir! vale por aquí si se puede por aquí si se puede que a ver me he cagado por aquí no sé yo, ¿eh? en vez de dar el rodeo como una como una persona normal tengo que ir escalando como una puñetera cabra montesa porque soy un flojo el truco está en ir de lado, ¿no? ¡ay! ¡ay tu puta madre! vaya hueco hay aquí de aquí no salgo yo pero ni de coña, ¿eh? pero ni de coña me cago aquí me muero me muero de hambre es que vamos a subir por aquí venga escalador número uno venga mirad mirad que pasada y tened en cuenta que esto no es como los esto no es como los juegos antiguos que tenían una pared invisible que tenían un un límite en los map bueno, hostia vaya vaya bugazo iba a decir una cosa muy bonita del juego y ahora me encuentro con esto coño mira, mira mira que mal está esta la textura esta pero bueno podemos ir a cualquier sitio ¿eh? de los que veamos de distancia mira, mira, mira está aquí abajo justo, ¿eh? ¿esto qué es? ¡brujería! pues nada el juego me acaba de dar en toda la boca por bocazas aquí hay una pared invisible yo no me lo explico pero esto en el Skyrim no estaba no sé qué necesidad hay de hacer esto aquí nada TCL y nada voy a tener que salir de aquí porque me queda ataca con una puta pared invisible aquí ya estamos bien, ¿no? aquí ya estamos bien yo no entiendo qué necesidad hay de coger un producto y empeorarlo un producto se coge para mejorarlo no para empeorarlo está aquí abajo a ver vale está ahí abajo en el río ¿vale? en el río está el río a ver vamos por aquí abajo ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? joder ¿por qué se buguea tanto? ¿esto qué coño? vale ballestas a por nada pues vamos a ir hacia al río ¿eh? ¿esto qué coño es? allí se ve una puerta más para abajo estoy escuchando algo por aquí ¿eh? pues nada como el juego me chulea a ver buscar cadáver receta sangre del lobo a ver vamos a leerlo objetos yo creo que ya tenía una ¿eh? que ya la había cogido vitalidad vale gorro rufado y vaya silvestre aumenta la salud en forma de lobo solo apta para licántropos ¿vale? y sangre de lobo ¿vale? flor de malfas roja y flor de malfas azul con una seta manchada ¿vale? permite transformar el solato para licántropos yo tengo la licantropía no espérate a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? magia aquí yo tengo licantropía porque la había visto ¿eh? aquí gangrena gangrena no ¿qué coño gangrena? ¿por qué tengo gangrena? aquí reduce el tiempo de transformación de la posibilidad de sangre en 15 segundos ¿por qué coño tengo gangrena? y osteofractosis y ataxia y fiebre extraña ¿por qué coño tengo todo esto? joder si que estoy a punto de morirme pues nada yo lo que sé es que las flores estas están por aquí cerca así que vamos a ver manfa bueno manfa esta roja y roja y azul ¿no? pues nada vamos a buscar porque tiene que estar por aquí ¿vale? a ver misiones reduce los ingredientes para la químico vitalidad y haz un vial vale para encontrar los ingredientes esto me voy a querer peor no sé ni la forma que tiene ¿esto qué? mira carne de mejillón uy que rico mejillón me entra hasta hambre ahora no sé ni la forma que tienen las plantas estas ¿eh? ¿qué ha salido? mira un libro de aprendizaje yo sé que las plantas estas están por el principio del juego que es este ¿vale? o sea ahora mismo aquí es donde empezamos nuestra aventura aquí en Costa del Sol hemos hemos llegado nuestro bueno hemos regresado a nuestros orígenes de historia morilla de barro no ahora tengo que revisar la otra orilla también aquí otro mejillón carne carne de mejillón por dos aquí habrá bandidos sí hay bandidos a ver relájate 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 anda relájate que te he dicho que te relaje hostia ve lo que me has obligado a hacer por mongolo mira apárate robo imbécil no veo nada no veo nada aquí que hay vale cogemos esto los enemigos respanean ¿vale? así que tendremos acción de principio a final ¿vale? vale yo creo que voy a tener que salir por aquí ¿vale? por esta zona de aquí creo que sí por aquí es que yo leí porque esto ya me informé yo bueno chicos perdonad por el corte pero el juego se ha cracheado ¿vale? típico 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 así que veremos a ver es entrar allí ¿vale? bueno solo me ha pasado una vez que la que habéis notado el corte ¿vale? pero he entrado allí y se me ha cracheado el juego ¿vale? entonces voy a ver si no tiene que ver con el juego seta manchada ¿vale? seta manchada es es una amplificación ¿vale? hongo de maná lo cogemos para el maná pero aquí no hay más nada espero espero ¿vale? voy a guardar aquí ¿vale? voy a guardar aquí espero que al pasar otra vez para allá no se me crache ¿vale? creo que si no va a ser una mierda el Skyrim es bastante famoso por los cracheos y por los bugs ¿vale? venga vamos a ver a la de una a la de dos y a la de tres vamos a entrar de espalda por si acá ¡eyey! flor flor de manfa azul flor de manfa azul vale 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 a ver mira una garra de hielo espera voy a guardar voy a guardar esto ya está mucho mejor vale ya sé la forma que tiene las manfas azules así que las manfas rojas tendrán que ser igual pero en rojas no las florecillas no veo un carajo antorcha bueno aquí si tampoco queda mucho pero bueno la manfa roja tiene que ser esa de allí voy con mucha delicadeza creo que aquí es donde se me ha quedado bugueado ¿vale? y esta es acebo 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 ¿y estas botas? zapatos nada pues bien ya sabemos la forma que tienen las azules así que tendremos que ir por las rojas y en una mesa de alquimia haremos ey equiberi wey equiberi wey ya tenemos todas vamos a hacer muchas más ¿vale? porque nos hará falta para mantener cabra uy mira de gratis muy bien para mantener nuestra forma de licántropo tendremos que que de esto que de ver pociones ¿vale? hay que estar muy atento que coño tu puta madre ¿quién coño me ha tirado la puta roca esa? ¿esto que es? atento que te vaya por ahí hombre ya bien malfas azules bien cardo vamos a seguir buscando cositas por aquí vale bueno chicos tengo 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 de todo tengo de todo tengo una gran noticia y es que me he llevado una sorpresa cojonuda no lo siguiente he estado mirando mi cofre seguro mi Ford Knox y mirad mirad vaya silvestre y gorro y gorro rufado ya tenemos para la poción de esta de la vitalidad ¿vale? y mirad malfas rojas y malfas azules y setas manchadas ¿vale? esta ya la tenía ya la había escogido pero mirad malfas rojas y malfas azules tengo para 6 jodidas pociones ¿vale? para 6 pociones de hombre lobo y tengo para 3 de vitalidad toma ya ahora solo nos queda mesa de alquimia aquí está muy bien muy bien aquí está a ver 1 2 y 3 crear la potencia de la transformación depende de varios factores todos mejorables con químicos el daño de las garras escala con alquimia aguante daño de arma conocimiento de la escuela mágica del chiso del equipado la armadura escala con el valor de armadura alquimia y aguante de la salud y aguante escala con alquimia a aceptar te transforma el lobo durante 140 segundos el daño por garra depende del nivel de alquimia del daño del arma equipado o del nivel de la escuela mágica del chiso equipado y de tu cantidad de salud maná ¿vale? y ahora vitalidad 1 dicho he dicho ¿no me deja? ¿no me deja? vitalidad aumenta la salud en forma de lobo en 33 dura hasta el final de la transformación ¿vale? vale pues vamos a irnos sí vamos a irnos fuera ¿qué coño es este? ronjes muchos hijos muchos hijos muchos hijos ¿no? o sea que tienen muchos hijos pues vamos a pegarle una pata en los huevos que vamos que ya no va a tener más hijos ninguno vamos no va a tener más hijos hijo puta ¡eh! coño pensaba que era solo uno hijo puta vale este es el primer poblado ¡ay! adiós adiós este es el primer poblado a ver y me llevo manfasu venga para mí este es el primer poblado que que vine que quería quitarle si si veis el primer vídeo el segundo vídeo que que colgué quería quitarle armadura quería quitarle armadura esta a uno de ellos ¿vale? pero no pueden morir ni tampoco pueden ser robados ¿vale? entonces todos me declararon la guerra vale vale a ver no 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 espera vale voy a tener que esperar eh he sido tonto he sido tonto porque y yo ya está ya está ya está ya está ya está tendría que haber ido a la cárcel y pagar ¿vale? tu puta madre ya pegas una hostia que te vas a cagar a ver mamón ven para acá ven que te voy a que te voy a enseñar yo lo que te vas a cagar tanto grita toma tu puta casa ¿qué? ¿eh? ¿qué? ¿a que no te gusta? ¿a que no te gusta? ¿eh? toma perra semi putita venga toma venga ¿qué? asqueroso tu puta madre tú verás cómo no vas a dar más el pedazo de mierda es nota vamos mira otra vez vuelvo a ser enemigo de esto por lo menos sé ¿qué pasa? quita gilipollas vale vamos a ver que ya te vas a estar quieta ya te vas a estar quieta ya coño acero afilado venga muerta muerta toma por culo no se la ha buscado ella ¿para qué viene? ¿para qué viene y me pega? ¿para qué viene y me pega? pues nada pues nos vamos ¿vale? porque es espera vamos a ir rápido joder esto es un déjà vu esto ya me había pasado antes el que me persiga todo el puto pueblo durante 200 kilómetros ya había pasado ¿vale? vale ya se va ya se va bueno lo que haremos será más adelante cuando llevemos 10 o 15 capítulos más ¿vale? volveremos a Villarrío y cuando nos den la me están persiguiendo sí cuando me den la opción de entrar en la cárcel para pagar mi deuda entraremos en la cárcel ¿vale? ¿qué coño es esto? ¿una tumba? hongo de maná lo cogemos vale ya se han ido y vamos a ir a vamos a ir a aquella montaña ¿vale? para transformarnos en lobo allí ahí en lo alto de la montaña en plan épico ¿vale? a ver he dicho a ver vale vamos a ponernos el objeto a ver pociones ¿dónde están las pociones? ¿aquí? el químico vitalidad vale vamos a tomarnos esto espérate vamos a ver espera shift shift y shift ¿vale? vamos a en control y a este le vamos a poner el 5 y a este el 6 ¿vale? vamos a quitar gráficos el HUD y vamos a ver cómo nos transformamos ¿vale? primero el 5 después el 6 mira, 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 mira mira, mira, mira ay, qué lindo mira, está chulísimo ¿eh? está chulísimo mira, mira, mira mira, mira, mira oh, oh corre corre licántropo corre es una pasada es una pasadera vamos a matarlo a este me han pegado un flechazo pero nos han quitado apenas vidas ¿eh? y mira puedo verlos a todos ¿eh? mira, mira, mira y toma oh eso ha tenido que doler es con el botón derecho la botón va madre madre mía mira, 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 mira oh madre mía las hostias que pega ya se me va a acabar eh que chulada ahí Se me ha quedado todo ahí Todo en pelota Estaría guapo Que la ropa Desapareciera, ¿vale? Pero... Se perdería mucho equipamiento Mira de la masacre que he hecho, ¿eh? Y claro, el problema está en que He quitado esto Y no sé cuánta vida me han quitado, ¿eh? Bueno, me han dejado tocadito, ¿eh? Me han dejado tocadito Corazón humano lo cogeo Pues nada Pues hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy Por fin nos hemos transformado el lobo No ha costado mucho Y sobre todo, me alegro De haber recolectado tanto Porque yo cada vez que iba por el mapa Siempre iba mirando por el suelo Recogiendo ingredientes Y los ingredientes, lo bueno que tiene Es que pesa muy poco, ¿vale? Así que ha estado muy bien El hecho De que me encontrase los materiales Necesarios para poder hacer las pociones Para el próximo capítulo Iremos de cacería Con el hombre lobo, ¿vale? Iremos de cacería Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!